Tres millones de dólares ha sido la cantidad que un comprador anónimo ha ofrecido para tener en sus manos. Este codiciado trozo de papel es la página de un antiguo cómic de Spiderman del año 1984, en el que el hombre araña aparece por primera vez vestido de negro. Es una auténtica joya para los amantes del cómic. En esta misma subasta, otro cómic también se adquirió por una cifra astronómica, pero algo menor. El Spiderman de 1984 ha superado a Superman, lo cual es increíble. Las subastas han llegado a la cultura popular desde el inicio de la pandemia con adquisiciones millonarias de cómics y cartas de Pokémon.